Recientemente el Ministerio de Salud emitió una alerta temprana por incremento de casos de hepatitis A. Ahora bien, ¿conoce usted realmente en qué consiste este virus? Esta es una enfermedad que la adquirimos al igual que la fiebre tifoidea por la ingesta de heces fecales humanas que contaminan ya sea agua o alimentos que ingerimos en la vida diaria. Recordemos que el salvadoreño tampoco tiene acceso a letrinas en un 100%, muchos todavía defecan al aire libre. Y entonces, cuando vienen las lluvias, esto arrastra a heces fecales hacia los ríos, contaminan los ríos y muchas de nuestras legumbres son cultivadas con agua de estos ríos, llámense rábalos, llámense lechugas y eso nos llega a nuestros alimentos que los ingerimos en nuestra casa. ¿Qué se debe hacer en caso de padecerlo? Si yo tengo náuseas, pues medicamentos para controlarme las náuseas y los vómitos. Si yo tengo dolor de cabeza y fiebre, pues acetaminofén. Que hay que guardar reposo, eso sí, durante ese momento es, durante el momento que estamos con hepatitis es recomendado de que yo no ingiera comidas muy condimentadas, muy grasosas, porque el hígado participa en la digestión de los alimentos. En lo que va del año, ya se han confirmado 416 casos, siendo afectados 14 municipios. La zona occidental es en donde se han registrado más personas con el virus y los más vulnerables han sido los menores de 15 años. Y principalmente en la región occidental del país, específicamente en el municipio y departamento de Sonzonate. Es importante destacar también que hay solamente 14 municipios con moderada afectación, entre ellos en el departamento de Santa Ana, Esa Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, El Porvenir, en el departamento de Sonzonate, el municipio de Sonzonate, en Chalatenango, Citalá, en Cucatlán, San Rafael Cedros, en La Paz, El Rosario, San Emigio, San Vicente, Santo Domingo, San Sebastián y Iberapaz. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento San Salvador no se ha visto afectado. Además, afirmaron ya se ha establecido una investigación del nuevo brote. Se está dando seguimiento a los casos confirmados y trabajan para contrarrestar el aumento. El Ministerio de Salud tiene su laboratorio de calidad de agua. Nosotros hacemos exámenes. También el laboratorio de ANDA hace sus propios exámenes. Y hoy, más que nunca, pues, tenemos que aumentar la vigilancia en cuanto al agua que estamos ingiriendo, ya sea el agua embotellada o el agua que nos cae en los chorros. A pesar de la alerta temprana, la población aún desconoce los efectos de este virus. Para mí falla el hígado infectado por un virus. ¿Usted sabe qué es la hepatitis? No, no sé. No sé nada. Razón por la cual piden al Ministerio de Salud más campañas de información al respecto. Sí, fuera bueno quizás que sí se dieran bastante información, porque a veces uno no sabe, vea. Fuera bueno que ellos hicieran, dieran a conocer bastante de qué podemos, o sea, podemos prevenirnos, vea. Fuera bueno que las autoridades dieran bastante información. Entre las recomendaciones para prevenir el virus están, lavarse las manos antes y después de comer, no comer en lugares antihigiénicos, no ingerir agua que no sea potable y además vacunarse contra el virus. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.